Hay multitud de tradiciones y costumbres murcianas que han llegado hasta nuestros días manteniendo su esencia, a pesar de haber adaptado su apariencia al siglo XXI. La Plaza de San Bartolomé sigue siendo el punto de confluencia de algunas de las calles comerciales más importantes de Murcia, como son las de Jabonerías, Platería y La Gran Vía, el auténtico kilómetro cero de la ciudad. Si en la Edad Media eran los oficios artesanos los que ocupaban sus bajos, hoy son las tiendas de calidad las que dominan, manteniendo una oferta comercial llena de atractivo para ciudadanos y visitantes. Una tercera vía desemboca en esta Plaza de San Bartolomé, la Calle Sociedad. Esta debe su nombre acoger la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, instalada en su trazado desde 1777. También la Cámara de Comercio tiene sus dependencias en este punto, remarcando su importancia comercial dentro de la ciudad. De todos modos, no sólo la actividad mercantil ha dotado a esta plaza de gran relevancia. La Iglesia de San Bartolomé, reconstruida en el siglo XIX dentro del estilo ecléctico, es el punto de salida de uno de los más importantes pasos de Semana Santa, el de la cofradía de los Servitas de María Santísima de las Angustias, que salen en procesión el Viernes Santo. Levantada sobre planta de cruz latina, de nave única cubierta con bóveda de cañón, acoge en su interior otra de las obras maestras del escultor Salcillo, una magnífica Virgen de las Angustias. A apenas unos metros de la iglesia y de la plaza, tenemos la oportunidad de tentar a la diosa Fortuna adquiriendo un décimo de la Lotería Nacional o reservando uno para el Gordo de Navidad, un juego arraigado en la sociedad española desde el siglo XVIII. La administración de lotería, el trébol, es una de las de mayor tradición de Murcia y el año pasado dio uno de los premios gordos de la lotería. ¿Quién sabe si el trébol de la suerte puede hacer que este viaje le cambie la vida?